Podemos agradecerle a Star Wars por una lista infinita de cosas, pero tenemos que hacerlo de forma especial por haber adaptado sus formatos a otros estilos, como por ejemplo haber apostado a las producciones animadas. Estas cintas y series no solamente les permitieron llegar a otro tipo de públicos, sino también que lograsen que los primeros integrantes del fandom pudieran conocer más de sus personajes favoritos desde otras perspectivas, con otros ojos y con otras intenciones. Es por ello que hoy les traemos una reseña de Star Wars The Clone Wars, pero antes de darle pie a la información sobre la película, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y activen las notificaciones en el botón de la campana. Somos un canal nuevo y estamos enfocados en traerles el mejor contenido relacionado a la obra maestra de George Lucas. Ahora sí, sin más retrasos, empezamos. Star Wars The Clone Wars es una película animada del director Dave Filoni y del productor ejecutivo George Lucas, estrenada en 2008. Es la séptima película de Star Wars que fue estrenada en cines y la primera desde Star Wars Episodio III La Venganza de los Sith en 2005. También es la primera no distribuida por 20th Century Fox e igualmente es la primera película de animación de toda la franquicia de Star Wars. The Clone Wars sirve como introducción de la serie de animación del mismo nombre que se estrenó en el canal Cartoon Network a finales de 2008 en Estados Unidos, que no debe ser confundida con la serie de animación en 2D Star Wars Clone Wars de 2003. George Lucas decidió llevar este piloto a la gran pantalla después de ver un montaje de los tres primeros capítulos de la serie, el cual resultó ser mucho más de lo que esperaba. La película fue estrenada en Estados Unidos e Hispanoamérica el 15 de agosto de 2008 y en España el 29 de agosto, y a pesar de las críticas negativas que juntó, recaudó 14.6 millones de dólares solamente en su primer fin de semana en la cartelera de los Estados Unidos. La película empieza explicando el estado de la guerra. Los separatistas controlan la mayoría de las hiperrutas, dejando a las fuerzas de la república atoradas en diferentes partes del borde exterior. Un tridente se dirige a Tatooine para capturar a Rota, el hijo de Java el Hood, como parte de un plan para que los Hood se unan a las guerras clónicas. Mientras tanto, una feroz batalla toma lugar en el planeta cristalino Christophsis, entre el limitado ejército y las fuerzas de la asamblea minorista. Con la ayuda de Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker, Rex y Cody, los clones avanzaron con seguridad hacia las fuerzas separatistas, dándole a la república una pronta victoria. Sin embargo, el ejército droide al mando del general Worm Latsom pronto regresó para continuar con la lucha, y sin comunicaciones ni la habilidad de traer refuerzos por aire, el destino de los pocos soldados clon restantes estuvo en manos de Obi-Wan y de Anakin. Pronto llega un transporte con una entrega importante, los Jedi van a recibir la visita. Estos se encuentran con una joven llamada Ahsoka Tano, a quien le tenemos mucho aprecio en este canal, la cual insiste en que el maestro Yoda la envió para ser la nueva padawan de Anakin. La batalla pronto comenzó de nuevo con las fuerzas separatistas avanzando, protegidas por un escudo creciente que la artillería no podía penetrar. Con la tarea de eliminar el escudo deflector, Anakin y Ahsoka tuvieron éxito al penetrar las líneas enemigas, usando toda su astucia y habilidad para improvisar, mientras que Obi-Wan consiguió tiempo al tener una falsa negociación de rendición con Latsom. Poco después de la victoria final para la república en Christophsis, el maestro Yoda llegó con el mensaje urgente de que un misterioso grupo de renegados había secuestrado al hijo de Jabba, y que era trabajo de Anakin, Ahsoka, Rex y los clones rescatarlo y devolverlo a casa sano y salvo. Obi-Wan voló hacia Tatooine para asegurarle a Jabba que Rota sería regresado a salvo, y para conseguir una promesa de los Hoods de usar sus rutas comerciales para obtener pasaje seguro dentro del borde exterior. Después de una reunión en una nave insignia de la república, las fuerzas de Anakin descendieron por las nubes del planeta Tet. Bajo fuego pesado, Anakin, Ahsoka y Rex atacaron al monasterio en la cima del pilar y encontraron a Rota, quien había enfermado. Solo para ser atrapados en una elaborada trampa, el conde Dooku había orquestado el secuestro para culpar a los Jedi ante los Hoods. Primero, él permitió que los Jedi rescataran al joven Hood para tomar evidencia falsificada, para que después Azar Ventress, supervisora de la operación, recuperara o matara al joven Hood. Dooku le llevó la grabación de los Jedi a Jabba, con la cual estuvo seguro de que los Jedi estaban tras el secuestro, y aceptó la oferta de Dooku de ayudar a encontrar a su hijo, a cambio del uso de las rutas hiperespaciales que controlaban los Hoods. Ajenos al complot, Anakin y Ahsoka trataron de llevar a Rota con su padre, pero una emboscada de un ejército droide comandado por Ventress, eliminó a casi todos los soldados bajo su mando. Mientras discutían constantemente sobre el procedimiento adecuado, aunque al mismo tiempo ganaban cada vez más respeto uno por el otro, Anakin y Ahsoka lograron escapar de la trampa junto con R2-D2 y robaron un transporte. La nave de la República en órbita casi destruyó ese transporte, pues estaba clasificado como nave enemiga. Pero Anakin, Ahsoka, Rota y R2-D2 lograron salir del sistema y saltaron al hiperespacio rumbo a Tatooine. Durante el viaje, Ahsoka consultó al holograma de un droide médico, el cual le indicó una pastilla para tratar al Hood enfermo. Pronto, la salud de Rota mejoró. Mientras tanto, Anakin había alertado a Obi-Wan sobre la situación en Tet, y el maestro Jedi llegó justo a tiempo para ayudar a Rex y a los pocos soldados que le quedaban, y persiguió a Ventress por las grandes estancias del monasterio. En un puente, Obi-Wan estuvo a punto de derrotar a la Jedi Oscura, pero en el último momento, ella llamó a un cazadroide y éste la rescató. Mientras tanto, en Coruscant, la senadora Padme Amidala se enteró de la misión de Anakin. Preocupada por él, ella fue con el canciller supremo Palpatine sugiriendo que se estableciera una comunicación diplomática con los Hoods para explicarles que todo había sido un malentendido. Al no encontrar apoyo con Palpatine, Amidala se dirigió al bajo mundo de Coruscant, donde Ciro el Hutt, el tío de Jabba, tenía un establecimiento de entretenimiento. Vamos bien hasta el momento con este resumen. Si te ha gustado todo, nos sería de gran apoyo que te suscribas a nuestro canal y mantengas activas las notificaciones. Continuamos. El Hood se rehusó a cooperar, algo que Padme encontró extraño, mas ella decidió espiarlo y descubrió la razón. Ciro estaba conspirando con el Conde Dooku para maquinar la caída de su sobrino, y arrebatarle el control de los clanes Hood. Padme fue descubierta y hecha prisionera, pero gracias a una llamada de C-3PO, ella pudo pedir ayuda y pronto llegaron soldados a liberarla y a arrestar a Ciro. Al llegar a Tatooine, Anakin y Ahsoka fueron atacados por Magna Guardias en casas estelares, y su nave fue derribada. Y solo gracias a la habilidad de piloto de Anakin, lograron sobrevivir al choque. Los dos Jedi, el Hutt y el droide astromecánico R2-D2, comenzaron su largo camino por el desierto ardiente, y aunque Ahsoka pensó que a Anakin le agradaría volver a su mundo natal, este le comentó que le desagradaba a Tatooine, pues tenía muchos malos recuerdos del lugar. Al sentirse acorralados por Dooku, a Anakin se le ocurrió un plan. Guardó rocas en su mochila para que el Sith creyera que era Rota, mientras Ahsoka, Rota y R2-D2 se dirigieron a toda velocidad al palacio de Jabba sin ser molestados. Cerca del palacio, Ahsoka fue emboscada por tres Magna Guardias, a los cuales derrotó tras una intensa pelea. Dooku encontró y atacó a Anakin y descubrió el engaño demasiado tarde. El joven Jedi lo venció y se robó su motosub para llegar al palacio de Jabba. Anakin y Ahsoka llegaron casi al mismo tiempo al palacio, pero aunque llevaban al pequeño Rota, el poderoso Jabba ordenó su ejecución por su responsabilidad en el secuestro. Sin embargo, Padme se comunicó con Jabba justo a tiempo para convencerlo de la traición de Ciro, por lo que Jabba ordenó la liberación de los Jedi y les aseguró que los Hutt se encargarían de Ciro. Anakin y Ahsoka volvieron con Obi-Wan, Yoda y los clones, y la república obtuvo acceso sin restricciones por las rutas comerciales de los Hutt en el borde exterior en agradecimiento por las acciones de los Jedi durante el secuestro de Rota. Aunque el fandom tenga preferencia sobre otras producciones, la película de Clone Wars fue necesaria para conocer todo este universo desde un punto de vista nuevo, tal como mencionamos al inicio de este video. Es por ello que su aporte es invaluable, convirtiéndola en una peli que no puedes ignorar. Si te gustó este video, un like o comentario nos sería de gran ayuda para seguir llegando a más fanáticos. Gracias por acompañarnos. Esperamos verte muy pronto de regreso para un viaje más por la galaxia.